Tengo el corazón Tengo el corazón herido En mi alma hay desolación Porque el mundo se ha ido Un amigo que quiero yo Su cuerpo ya no respira Su risa ya se apagó Todos tus seres queridos Te llevamos al panteón Entre llantos y coronas Te vas sin decir adiós Tus ojos ya no me miran Y aumenta más mi dolor Si lloro es porque me duele Así yo lo siento hoy Mañana estaré contigo Si es la voluntad de Dios Qué triste es tu partida Me duele el corazón Aunque ya no estés con nosotros Siempre dirá tu recuerdo En un cajón de madera Su cuerpo reposa ya No más quedan los recuerdos Que nunca voy a olvidar En su casa hay tristeza Sin ti todo es soledad Todos tus seres queridos Te llevamos al panteón Entre llantos y coronas Entre llantos y coronas Te vas sin decir adiós Tus ojos ya no me miran Y aumenta más mi dolor Si lloro es porque me duele Así yo lo siento hoy Mañana estaré contigo Si es la voluntad de Dios Qué triste es tu partida Me duele el corazón Si es la voluntad de Dios Lo siento hoy Si es la voluntad de Dios Piensa tu partida Yo te llevo No necesito Si todo es corazón Sí es tu partida